hola chulos y chulas estamos aquí con anita recorriendo parte de lo que es la ruta de las flores anita qué pensás de recorrer la ruta de las flores este día gracias a go travel que estamos haciendo una colaboración verdad qué expectativas tenés de conocer hoy en lo que es la ruta de las flores bueno ahora creo que tenemos más tiempo para venir a conocer otros lugares ya que solamente habíamos venido al parque y un poquito más allá verdad pero ahora nos vamos a meter un poquito más hola a todos bienvenidos a city tour el salvador y nuestro emocionante programa la ruta si te encanta explorar descubrir y vivir nuevas experiencias estás en el lugar correcto en la ruta te llevamos a los lugares más increíbles del salvador desde nuestras playas paradisíacas y majestuosos volcanes hasta nuestros vibrantes mercados y tradiciones culturales únicas te imaginas recorrer los rincones más escondidos de nuestro país con nosotros puedes descubrir todo esto y más en cada episodio exploramos un nuevo destino compartimos la historia detrás de cada lugar y te damos los mejores consejos para que tu visita sea inolvidable quieres saber dónde encontrar las mejores pupusas o quizás te interesa conocer las historias detrás de nuestras artesanías en la ruta cubrimos todo eso y mucho más bueno aquí quiero mostrarte más de lo del contenido aquí algo que te impresiona bastante son los murales que vas a encontrar en la ruta de las flores y que son parte de la cultura general de esta zona no mostrarte acá murales realmente impresionantes chicos y chicas mira qué preciosas obras de arte se escriben en este lugar acá uno de los chichimecos si no me equivoco muchas artesanías que puedes ver y disfrutar por acá buenos días con permiso un lugar imperdible en la ruta de las flores buenos días acá puede ver varias cosas hechas a mano por artesanos salvadoreños de seguramente acá realmente hay lugares impresionantes por conocer realmente bello qué te parecen las artesanías que estás viendo anita bien parecida bien impresionante bueno queremos mostrarte parte de lo que vas a encontrar acá en este lugar imperdible si te estás preparando tu interinario de viajes recuerda te puedes contar con go travel para poder organizar tours en la ruta de las flores que es precisamente el que te estamos mostrando hoy acá andamos haciendo un recorrido por concepción de ataco precisamente en un lugar que es conocido por fabricar tela bueno pues la o que yo y o o que es Este es el maestro, equipo. ¿Tienes un producto increíble que todos deberían conocer? Nosotros tenemos la audiencia perfecta para ti. En City Tour El Salvador y nuestro programa La Ruta TV, te conectamos con miles de personas apasionadas por explorar y disfrutar lo mejor de nuestro país. Anúnciate con nosotros y deja que tu producto llegue a las manos de quienes lo necesitan. Contáctanos al WhatsApp más 503-773-97476. Tú tienes el producto, nosotros tenemos los clientes. La Ruta TV se transmite todos los miércoles y sábados a las 9 de la mañana, en el horario perfecto para captar la atención de quienes buscan calidad y novedad. City Tour El Salvador. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Llámanos y agenda tu cita. Somos la oportunidad de alcanzar clientes en el mundo, precios económicos y calidad de producción. Bueno, aquí estás presenciando lo que es la elaboración de telas, en un lugar que realmente lo hacen de una manera magistral, y acá puedes ver a una de las personas que se encarga de confeccionar este precioso arte. ¿Cuántos años tiene de elaborar usted este producto? Tengo cinco años. ¿Cinco años? ¿Y de quién lo aprendió usted? Yo lo aprendí de mi hermano. Él vino de primer a trabajar acá. ¿Cuántos años tiene él de elaborar el producto? ¿Más? ¿Su hermano? El trabajo quizás como unos de sus 10 años en eso. Tiene su buen rato, ¿verdad? Sí. ¿Son varias personas las que han incursionado en esta técnica? Dice que nosotros de la familia somos tres hermanos los que podemos este trabajo. Ah, ok. Pero sí, el señor que trabaja en este otro, él tiene más de 50 años de solo trabajar en esto. Y pues ha venido enseñándole a... ¿A varias generaciones? Ajá, porque él enseñó a mi hermano, de mi hermano aprendí yo. Qué bueno. Y así se ha ido expandiendo esto. ¿Cuál es su nombre? Pedro Reba. Mucho gusto, Pedro. Felicidades ahí por el arte que hace. Bueno, ahí puedes ver a don Pedro haciéndole que es una tela realmente hermosa de varios colores. Y ahí pues con mucha paciencia él nos comenta que es aproximadamente dos días el proceso. Así que cuando veas este tipo de arte, valóralo porque realmente vale la pena. Todo lo manual cuesta. Todo lo que es artesanal realmente es costoso. No tanto por la calidad del material, sino por el tiempo y la experticia del artesano. Bueno, aquí estamos apreciando otra de las máquinas donde se fabrica lo que es este precioso arte. ¿Y esos pedales tienen algo que ver o cualquiera puede presionar? No, ya les voy a explicar. Bueno, así como ahorita que. Así como cuando la tela es sin diseño, solo se van ocupando estos dos. Ah, ya. Entonces cuando a la tela se le pone diseño, hay que combinar los seis pedales aquí abajo. Híjole. Y ahí van saliendo diferentes figuras. Ajá. En la tela, ¿verdad? O sea, que no es tan sencillo como es el mira. Así como esta, que es lisa, no mucho cuesta, ¿verdad? Porque solo son dos pedales. Ajá. Entonces ya para la figura sí hay que ir así. Moviendo los pedales. Moviendo los pedales. Porque como acá en la malla, aquí es donde está grabado todo, ¿verdad? Ajá. Entonces ya aquí va levantando diferentes formas de los pedales. Sí, sí. Ajá. Bueno, quiero mostrarte este arte. Es con alto relieve. No solamente es una pintura, ya que al apreciarla de enfrente, parece que solamente es una pintura, pero va en alto relieve con material. Realmente es impresionante todo el arte con el cual se trabaja en este lugar. Y se está rodeado. Al apreciar, se pueden ver que son piezas recicladas. Realmente algo maravilloso. Bueno, aquí quiero mostrarte uno de los rinconcitos que vas a encontrar en este lugar, ya preparados para celebrar lo que es el festival de los parolitos, el cual va a ser este 7. Aunque en la práctica va a comenzar el día 6, que creo que es viernes, que van a poner fiestas y todo lo demás. Y el día 7, que va a ser todo lo religioso. Bueno, realmente es recomendadísimo. Recuérdate, Axul Café en Concepción de Ataco. Maravillosas piezas de arte que vas a encontrar en este lugar, además de las preciosas artesanías. Bueno, y aquí quiero mostrarte parte de otras cosas que ellos hacen para que puedas apreciarlo. Huellas en cuero. Acá, Ataco, grabado muy bonito. Y las siguientes muestras de todo lo que es el arte impregnado justo en las paredes que adornan este café arte. Imperdible, como te decía, en Concepción de Ataco. Realmente cuando vienes a Concepción de Ataco es un rincón del cual te vas a ir enamorado, impresionado, y todo esto lo estamos grabando para aquellas personas que van a venir, tanto los hermanos de la diáspora que tienen años de no venir al Pulgarcito de América, como aquellos que están preparando su veterinario de viajes para visitar el Pulgarcito de América. ¿Quieres dominar el arte del corte con precisión? Descubre nuestros cursos de Cameo 3, Cameo 4 y Cameo 5. Con nuestros cursos, aprenderás a usar las herramientas más avanzadas, crear diseños impresionantes y maximizar el potencial de tu Cameo. Ya sea que estés comenzando o quieras llevar tus habilidades al siguiente nivel, tenemos el curso perfecto para ti. Nuestros instructores expertos te guiarán paso a paso, desde lo básico hasta técnicas avanzadas. Conviértete en un maestro del diseño y el corte. No esperes más para crear tus propios proyectos personalizados. Inscríbete hoy en nuestros cursos de Cameo 3, 4 y 5. Aprende a tu ritmo con acceso a materiales exclusivos, certificación al completar el curso y una comunidad de apoyo para ayudarte en cada paso del camino. Más información al WhatsApp. Más 500-377-397-476. Con Joseph Led de School. Crafter El Salvador, buscanos en YouTube. Aquí voy a mostrarte, primero el pueblo está reparando sus calles y por acá voy a mostrarte que andamos con unas chicas haciendo lo que es el tour de las flores. Bueno, aquí quiero mostrarte un poco más hacia dónde nos dirigimos. Vamos hacia la iglesia que puedes apreciar aquí al fondo. Algo tradicional que te puedo mencionar de Concepción de Altaco son sus calles empedradas que conservan parte del patrimonio cultural que le hace como una ciudad muy colonial. Algo bonito es que puede recorrer el pueblo a pie ya que no es demasiado grande. Bueno, y no quería irme sin mencionarte que acá en lo que es Concepción de Altaco vas a encontrar el alquiler, la renta de cuadrimotos, de motos, inclusive algunos van, boogies creo que se llaman y están justo casi en frente de la el restaurante Santa Fe. Una de las plazas que está acá bonita también y justo en frente de una venta de tacos en una camioneta ya les digo cómo se llama se me olvida el nombre El Patrón una venta de tacos que se llama El Patrón. El Patrón Bueno, y estamos llegando a otra de las ciudades de la Ruta de las Flores. Estamos justamente en Apaneca, otro de los pueblos de la Ruta de las Flores. Y estamos visualizando al fondo lo que es la iglesia de acá de la ciudad de Apaneca. Muy bonita, muy colonial. Lugares impresionantes que puedes visitar. Si te estás planeando venir a la Ruta de las Flores. La Ibanita ahí la pueden ver que va ahí siendo parte del grupo que viene a hacer turismo interno. Quiero mostrarte un poco de las calles que las rodean. Hay una venta de artesanías y ahí el respectivo rótulo de la ciudad. Así que vamos a incursionar chicos y chicas. Vamos a hacer la subida tradicional de las gradas. ¿Qué tal te parece Anita? Está bien bonito Apaneca. Les recomendar a las personas que vengan a visitar Apaneca. ¿Y con quién mayormente si vienen? Con Césitura El Salvador y con Go Travel. Go Travel. Vamos a incursionar a la iglesia de acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a incursionar a la iglesia de acá. ¡Gracias! 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 ¿Vendes o alquilas tu casa? ¿Tienes una propiedad que quieres vender o alquilar? En La Ruta el programa de Citi Tour El Salvador te ayudamos a llegar a miles de personas interesadas en encontrar su nuevo hogar. ¿Qué ofrecemos? Publicidad en nuestros videos con imágenes y detalles de tu propiedad. Exposición a una amplia audiencia en nuestros canales de promoción en redes sociales. ¿Cómo funciona? Envíanos fotos o nosotros las hacemos y la descripción de tu propiedad. Nosotros nos encargamos de la edición y promoción. Verás cómo tu propiedad gana la atención que merece. No pierdas esta oportunidad. Contacta con nosotros y vende o alquila tu casa de forma rápida y segura. Somos Citi Tour El Salvador puedes buscarnos en nuestras redes sociales y somos tu mejor opción para vender o alquilar tu propiedad. No importa la ciudad nosotros la damos a conocer precios súper competitivos y las mejores propiedades de El Salvador esperan por ti. Llámanos o escríbenos al 7-7-3-9-7-4-7-6 no esperes más y juntos hagamos negocios. Bueno, quiero mostrarte acá algo que está bastante bonito en uno de los atrios de la iglesia de acá de Apaneca se encuentra una réplica de la iglesia de acá me imagino muy bonita aquí la puedes apreciar realmente está más que bonita más que especial y se encuentra en el atrio de la iglesia vamos a hacerte una toma panorámica para que puedas apreciarla de primera mano acá está lo que es la réplica y allá al fondo la impresionante postal de la iglesia debe mencionar que esta iglesia tiene un atrio bastante grande es algo que impresiona en este lugar ya que vas a ver que está rodeada prácticamente por el atrio y hay lugares muy bonitos alrededor de acá de la iglesia quiero mencionarte un dato bastante interesante de esta zona justo al salir de la iglesia a uno de los costados de los atrios se encuentra este nuevo parque y me comentaban que este parque anteriormente funcionaba lo que era una escuela la escuela fue trasladada y lógicamente es utilizado para que haya una zona de convivencia de la ciudad y realmente queda bonito una función una utilidad más que excelente más diferente ahí dice ahí dice río de viento apaneca ahí puedes ver que hay personas reposando justo en lo que es el parque que es una placita que está justo al lado de la iglesia acá en apaneca para que puedas darte la vuelta por si tú de hace años te fuiste de apaneca vivías en esta zona aquí puedes ver una de las cosas que ha cambiado las ciudades del salvador han sufrido bastantes cambios unas para bien y otras quizás no tanto para bien pero al final se ha ido mejorando y creo que las personas cuando miran nuestros videos pueden apreciar lo hermoso que se está volviendo el salvador acá en el centro lo adorna un árbol frondoso quiero mostrarte no pueden faltar las flores en la ruta de las flores lógicamente esa es su carta de presentación quiero hacer un breve recorrido para que puedas de alguna manera acerte a la idea ese dato de que funcionaba una escuela y realmente creo que es interesante para muchos que no conocían la ciudad de Apaneca y como muchas ciudades acá puedes ver que se está dando mantenimiento a las calles a cargo del don la dirección de obras municipales y a veces causa un poco de molestia en las personas pero quiero decirte que todo esto se está haciendo con el propósito de mejorar la infraestructura vial de nuestro país realmente es precioso es impresionante ver los cambios que sufre el pulgarcito de América justo al lado de acá vas a ver una placita voy a tratar de hacerlo breve porque nos vamos a grabar toda la ruta de las flores acá quiero mostrarte quiero mostrarte por acá todo lo que hay alrededor y lógicamente no puede faltar una zona verde donde grandes y pequeños pueden divertirse disfrutar ya que hay árboles hay naturaleza y eso vuelve fresco el lugar bueno y siguiendo aquí la ruta te quiero mostrar parte de un anexo de lo que es la zona verde muy bonita por cierto muy impresionante cada pueblo tiene su magia tiene su toque su forma de impresionar a los turistas a mí en lo personal me gusta la naturaleza la modernidad y acá podemos ver una fuente quiero acercarme para mostrártela solo escuchar ese ruidito del agua hace que tú sientas una sensación que te ayuda a traer bienestar a tu vida recuérdate la naturaleza es algo que nos ayuda a tener algo que nos relaje que nos ayude y desde luego quiero mostrarte algo por acá una línea del tiempo muy interesante la primera dice siglo XVI fundación de Apaneca y esto te narra pues lo que es el proceso que ha seguido esta ciudad en 1798 se erigió el antiguo templo de Apaneca y hay un gráfico que lo ilustra luego dice en 1824 Apaneca pasa a formar parte del departamento de Sonzonate es como la historia cronológica 1859 Apaneca pasa a formar parte del departamento de Santa Ana mira que interesante yo soy santaneco y no sabía este dato en 1869 Apaneca se incorpora al departamento de Aguachapán quiere decir entonces que Apaneca ha sufrido el ser parte de todo el occidente del país 1893 Apaneca gana el título de Villa de Villa en 1996 la Villa de Apaneca se declara zona de interés turística wow mira que datos más impresionantes más interesantes luego dice en 2001 Apaneca gana el título de ciudad terremoto destruye la iglesia de San Andrés Apóstol luego en el 2014 se declara día de la ruta de las flores el primer domingo de octubre de cada año no sé si tú sabías eso yo no lo sabía así que ya sabes el primer domingo se declara la ruta de las flores de cada año o sea viene siendo como la celebración de esa ruta de las flores en 2014 se declara zona turística de interés nacional a la ruta de las flores wow impresionante además queremos agradecer a todos nuestros seguidores y patrocinadores gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y mostrando lo mejor de El Salvador si deseas ser parte de esta aventura y apoyar nuestro proyecto te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales así que no esperes más únete a nosotros en City Tour El Salvador y La Ruta suscríbete comparte y comenta estamos ansiosos por llevarte en nuestro próximo viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!